La ciclovía que convertirá la calle Dakota en la colonia Nápoles en una calle modelo donde peatones, automovilistas y ciclistas circularán en equidad ha dividido las opiniones de los habitantes de la zona Ya de por sí nada más tenemos dos carriles, porque lo demás la gente se estaciona Todos los edificios son antiguos y ninguno cuenta con estacionamiento Siempre estamos peleándonos los lugares ¿Dónde se van a parar los camiones? Ah, porque aparte quieren meter unos amenazos, parquímetros Imagínese, usted va a dar la vuelta si tiene que cuidar de los coches, de las bicicletas y de los trauceros Los residentes que están a favor de la vía para bicicletas confían en que ayudará a tener una mejor movilidad en la zona además de que incentivará el empleo Al revés, creo que va a haber más empleos Si tienes más negocios, más negocios de bicicletas, que es lo que se va a empezar a usar ahorita Toda la gente puede empezar a tener una bicicleta, llegar a comprar cosas de sus bicicletas No creo que afecte para nada Creo que están diciendo que les van a afectar a los negocios porque no van a poderse estacionar Ante las posturas de los colonos, el urbanista Germán Payares, arquitecto por el Tecnológico de Monterrey señaló que la ciudadanía debe comenzar a dejar de pensar que la movilidad solo se da con el coche Volvemos a lo mismo, la gente sigue pensando en automóvil y la gente sigue pensando en esta intercomunicación con su coche Y no está cambiándose el chip En vez de utilizar el automóvil, voy a utilizar la bicicleta Y llego y me conecto al metrobús Y al metrobús llego y me conecto a la estación de metro Y ya me conecta a toda la ciudad ¡Gracias! 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 ¡Gracias!